Buenas tardes a todas, gracias por sumarse. Les vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy que van a estar hablando acerca del agronegocio y las alternativas agroecológicas en Número Latina. Ellos son Carlos Rodríguez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la sede Xochimilco de México. Hola Carlos. Carlos, luego va a estar conversando con nosotros si es que puede resolver su problema de conexión. Nos está teniendo luz. Natalia Espinosa, de la Universidad Javeriana, de Bogotá, Colombia. Carlos Bacaflores, de la Comunidad de Estudios Jaina, de Bolivia. Hola Carlos. Y Mónica Cox, de la Universidad Federal de Pernambuco, de Brasil. A todos y a todas las que estén sumados, queremos comentarles que este conversatorio está siendo grabado y que va a estar disponible a partir de mañana en el canal de Claxo TV de YouTube. Y pedirles, en la medida de lo posible, que las preguntas que tengan para nuestros y nuestras expositoras las realicen por el botón de preguntas y respuestas que tienen disponible debajo. Así no perdemos nada y podemos luego transmitir todas las inquietudes y poder debatirlas. Entonces, le doy para iniciar, le doy la palabra a Carlos Rodríguez, si es que quiere romper el hielo. No, pues, este, muchas gracias por esta oportunidad para conversar. Ahora tenemos esta posibilidad de hacer una plática, debate sobre preguntas que se nos han hecho para centrar algunos puntos en común en nuestros países sobre estas dificultades que a partir de el COVID, de la pandemia, se han generado en el campo latinoamericano. Y, pues, yo quisiera abrir, en ese sentido, con mi participación, si esto ya es posible, diciendo algunas cosas a partir de estas crisis que está develando la pandemia del COVID, la crisis de salud pública, pero que ya, digamos, está también siendo intensificada por una crisis económica y con visos ya de crisis social. Estamos, pues, ante una crisis múltiple, donde, pues, se está poniendo en tensión en nuestro país una de las principales contradicciones que se habían desarrollado en los últimos años en las comunidades campesinas e indígenas, que era el tema que ha sido central en la defensa del territorio frente a un modelo de despojo y extractivista que había hecho mella en el territorio nacional. Estamos hablando de que en 20 años los gobiernos neoliberales habían fomentado formas muy agresivas de apropiación de los bienes naturales, de los territorios campesinos, y que impusieron las actividades mineras, turísticas, de explotación de hidrocarburos, de apropiación de las fuentes de agua, del crecimiento urbano agresivo, de plantaciones forestales, de la agroindustria de exportación, como los principales, digamos, mecanismos que estaban generando una tensión social, una respuesta de las comunidades. Entonces, la pandemia lo que hace es poner en, digamos, una mayor contradicción estos elementos, una tensión que se suma a una coyuntura que en nuestro país, a diferencia, tal vez, de lo que estaba pasando en la mayoría de los países de América Latina, veníamos de un regímenes políticos neoliberales, claramente neoliberales, pero que a partir del 2018, a finales, toma posesión un nuevo gobierno que se autodenomina de la Cuarta Transformación, con un perfil progresista y que se autodenomina también postneoliberal. Entonces, en esta coyuntura de la pandemia, estos dos ingredientes se han mezclado para generar un proceso bastante especial de tensiones sociales en el campo mexicano. Y lo digo un poco para mostrar que en nuestro país estábamos, digamos, teniendo una gran cantidad de luchas socioambientales que están enfrentando ese modelo extractivista, este modelo de despojo de los bienes naturales, y que se habían contabilizado más de 500 conflictos socioambientales a lo largo de todo el país. Era tal vez la forma de lucha social, de conflicto social más grande que se estaba generando en nuestro país y que fue retomado, por cierto, por la plataforma del actual gobierno, como uno de los elementos que también estaba hablando para modificar. De hecho, por ejemplo, uno de los aeropuertos que se quiso construir aquí en la Ciudad de México sirvió como uno de los argumentos para, digamos, derrotar al antiguo régimen y clausularlo. Pero bueno, ahora, digamos, la pandemia lo que nos está mostrando, pues, son esas decisiones, esas acciones que ahora tiene que tomar el gobierno mexicano y que nos muestran, pues, digamos, la continuidad de este modelo. Cambió el régimen político, pero el modelo extractivo de despojo sigue vigente. Y se expresa claramente que porque en las primeras semanas de la pandemia, cuando se clausuraron muchas de las actividades económicas, cuando nos mandaron a todos, a todo el país a encerrarnos, lo que se mantuvo, las actividades económicas esenciales, como se le llamaron, fueron básicamente las actividades extractivistas. Uno empieza a suponer que ante esta crisis, la magnitud de esta crisis, se iba a poner un respiro a las comunidades para que no fueran expuestas ante estos modelos depredadores, pero no. Desde el principio, desde marzo, después en abril, en mayo, hubo una serie de alineamientos que permitieron la reactivación de la minería, de la explotación petrolera, de la agroexportación, de, digamos, mantenimiento de las actividades agroindustriales, de la manufactura, en fin. Esa producción que se volvió estratégica para el régimen político fue la que estaba vinculada a las actividades extractivas. Y eso ha causado una tensión enorme. Digamos que lo que ha generado en estas últimas semanas es que muchas organizaciones sociales, muchas organizaciones campesinas estén, digamos, en pie de lucha, se hayan reactivado sus formas de movilización en contra de estas actividades. Nos referimos sobre todo a este modelo de megaproyectos de infraestructura que ha sido particularmente impulsado en nuestro país con grandes obras, como el famoso aquí en México, Tren Maya, que se va a construir en cinco estados del sureste del país, el proyecto transísmico, que va a atravesar la parte más delgada del país, en el Istmo de Tehuantepec, es la refinería de Dos Bocas, que va a incentivar no solamente la extracción, sino el procesamiento de hidrocarburos, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, ahora sí, en la Ciudad de México. En fin, estos se declararon actividades esenciales y la respuesta que ha habido de las comunidades es de rechazar. Por diferentes medios, ahora la vía jurídica es uno de los elementos que ha permitido poner, digamos, un cierto límite a estas actividades. Amparos y procesos legales están permitiendo a las comunidades detener en ciertas partes estos megaproyectos que lo están afectando. Pero también se han reactivado proyectos que se habían dejado de lado desde el gobierno anterior, como una termoeléctrica cerca aquí de la Ciudad de México, en Huesca, un tren interurbano, en fin, se ha habido una apuesta esencial con este discurso de que la generación de empleos que va a traer aparejado estas obras nos va a permitir solventar una crisis económica. Pero lo que estamos viendo finalmente es que se están acentuando estas contradicciones a tal grado que uno de los elementos que se está resaltando por muchas organizaciones que están en contra de estos procesos de despojo, como no solamente el Congreso Nacional Indígena, el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comunidades indígenas del sureste, es que ha traído aparejado también una represión selectiva contra muchos de los líderes que están encabezando estas luchas. Y por no hablar, digamos, de lo que pasó en otros gobiernos, pero en este propio gobierno ya van 20 líderes y lideresas indígenas y campesinas que han sido asesinados por la defensa del territorio. El caso de Samir Flores, que está en contra de la termoeléctrica de Huesca, tal vez es un ejemplo referente sobre esta situación. Pero la semana pasada también un descendiente indígena, Guamí, que estaba luchando por la defensa del agua en comunidades indígenas del norte del país, también fue asesinado. En fin, esto se ha vuelto parte de una agenda que está teniendo una complicación y que en términos de la pandemia del COVID se está expresando con mucha crudeza. Es decir, sigue el modelo económico de fondo, sigue privilegiándose estas actividades que han despojado el territorio, por decir, la minería. La minería en nuestro país, más del 50% del territorio está concesionado a mineras, son 80 grandes desarrollos turísticos que se están desarrollando. Estamos hablando de la concesión de agua, sobre todo para la agroexportación. Ahora, digamos, este es uno de los temas importantes, sabiendo que México, si bien gran parte del territorio está bajo propiedad social, la agroexportación se basa en la renta de esa tierra de campesinos, pero sobre todo por el control de agua. Y ahora está generando tensiones terribles en los estados del norte, sobre todo, que están vinculados a la economía norteamericana, de hortalizas, de ciertos productos y nichos de mercado. Entonces, digamos, esto es lo que nos está dejando como en tensión esta coyuntura del COVID con una crisis doble que está haciendo que las comunidades tengan que cuidarse por la cuestión de la salud, pero que también tengan que defender sus territorios. Y yo creo que aquí cierro para no extenderme mucho, sobre todo los elementos que nos está planteando esta pandemia en términos de las posibilidades que tienen los movimientos indígenas y campesinos. Yo creo que un elemento que se devela, que se muestra en este proceso, es la importancia central que tienen los territorios para los campesinos y la población, los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque se han vuelto sus territorios un espacio de defensa, de cuidado, de ayuda, de solidaridad, de autonomía en estos momentos. No solamente porque tuvieron que ser las propias comunidades las que se tuvieran que cuidar ante el incremento de la pandemia y generar estrategias de ayuda, de vinculación, de resistencia, sino porque es a través de estos territorios donde también se plantea un horizonte estratégico de lucha. Es decir, no solamente era la idea de defender sus territorios frente a megaproyectos, frente a la minería, sino también como una meta estratégica para impulsar otras formas de organización, otras formas de vida. Y eso está teniendo ahora resultados, porque entonces las comunidades se han vuelto un espacio donde está regresando población que había ido a trabajar a las ciudades, jornaleros, profesionistas, aquí hay un gran número de profesionistas de comunidades campesinas, como profesores, como funcionarios de municipios, etcétera, que ante la pandemia tuvieron que regresar a sus comunidades y tuvieron que vincularse nuevamente a la producción campesina. Y esto se está viendo, que es una cosa muy interesante, en el incremento de las zonas de siembra de la producción campesina. Ahora hay datos en Zacatecas, Puebla, Oaxaca, Cheapas, en muchas regiones, donde toda esta población que regresó a sus comunidades se vinculó a la producción campesina y está ahora teniendo una producción muy interesante de frijol, de maíz, de hortalizas, de un montón de productos que están siendo, pues los que están salvando a las comunidades, que no están ahora enfrentando estas condiciones de desbato. De hecho, los mercados campesinos, que ese es otro tema que es muy interesante, se han vuelto como esta alternativa para el consumo, no solamente de las regiones campesinas, indígenas, que de por sí tenían una larga tradición con los tianguis y mercados regionales, sino en las ciudades donde hay una verdadera red que se está creando de mercados alternativos, donde está teniendo salida esta producción. Yo creo que ahí es un tema muy importante y que esto se ha hecho, hay que resaltarlo, a pesar o, digamos, en una relación de conflicto con las políticas gubernamentales, porque en este mismo periodo, pues las políticas gubernamentales han disminuido los apoyos a la producción campesina y en algunos casos, por ejemplo, han sacado el modelo este de atención comunitaria para la cuestión del COVID, que es una copia de lo que están haciendo de por sí y las comunidades para resguardar su salud. Entonces, digamos, otra, digamos, un último elemento de esta enseñanza que está dejando la coyuntura actual es que las formas campesinas, la resistencia campesina, la defensa de los territorios que habían generado estos lazos, estas formas organizativas en los años pasados, ahora se expresan como espacios de resistencia que permiten ver horizontes de alternativa diferentes a la que nos quieren encasillar, a pesar de tener, digamos, un gobierno que se autodenomina progresista, pues yo creo que el camino que están marcando ahora en las zonas rurales de México, pues es un camino de otras formas de cómo construir estas posibilidades de futuro. Y bueno, ahí lo dejaría para dar paso también a mis compañeros y compañeras. Gracias. Gracias, Carlos. No sé si, dado que Nati todavía no se conectó, no se pudo conectar. No sé, Carlos, Carlos Bacaflores, si no quiere seguir usted. Claro, cómo no. Bueno, bueno, buenas tardes, un saludo, un abrazo a todos los compañeros, particularmente a nuestros compañeros del GT, a Carlos Rodríguez, a Eliud, a Mónica, a Juan, a Erika y a los compañeros de Flaxo y al público que también nos está siguiendo. Es un gusto estar aquí para compartir este seminario que nos convoca con este desafío que me ha parecido muy interesante de tratar de vincular esta contemporaneidad de la cuestión agraria vista desde las luchas, desde los procesos que tenemos en los campos, sobre todo latinoamericanos en nuestros países, para tratar de ver esa relación entre la producción, entre la generación de los territorios rurales, en términos generales, el agronegocio y las alternativas agroecológicas que plantean los pueblos, los movimientos sociales, los sujetos del campo de la forma en que se han ido constituyendo en nuestra modernidad latinoamericana de nuestros países que tienen algunas características. Y yo decía que es un desafío a este ejercicio porque lo que yo voy a intentar colocar aquí es un par de elementos para hacer un acercamiento desde un poco recurriendo a los procesos que podemos observar sobre todo en los contextos donde actuamos esto presencialmente, en este caso Bolivia, yo vengo desde Bolivia. Y bueno, aquí yo voy a recurrir a un par de constructos teóricos que son ya digamos muy conocidos sobre lo que es el agronegocio, el agronegocio, lo que es la agroecología y la agrobiodiversidad como una categoría conceptual que nos permite vincular estas dos categorías en conflicto para entender cómo es este tema de la espacialidad y la producción de los territorios rurales desde las luchas de los pueblos pero también desde las dinámicas propias de la relación sociedad-naturaleza en el ámbito de la producción de los alimentos, de la agricultura o otras formas de articulación a la naturaleza. Dado que el agronegocio es una lógica antigua del capitalismo, en el origen mismo del capitalismo agrario, pero es una forma contemporánea digamos para plantearse para remozar digamos esa antigua lógica económica que se sustenta en la explotación en la concentración de la tierra en las lógicas capitalistas excluyentes y explotadoras que se manifiestan con sus formas contemporáneas en nuestros países con sus modalidades y que además tiene una gran versatilidad para adaptarse y tiene estrategias que aplica para irse posicionando en el contexto del imaginario público de los discursos como la alternativa como la única alternativa desde donde generar el progreso de nuestras sociedades de nuestros países y por lo tanto para controlar el acceso a la política pública a los recursos y justificar la acaparación de tierras justificar la acaparación digamos del espacio productivo de los estados naturales frente a la competencia digamos a la competencia de lo que serían los campesinos los indígenas los pequeños productores que le están disputando el territorio hay una disputa del espacio entonces a mí me parece que es muy importante comprender esta primera situación porque en el fondo para entender la relación entre agroecología y agronegocio estamos hablando de que se trata de un escenario de disputa del espacio ¿no? porque la agroecología recordemos es una propuesta relativamente contemporánea que surge en un intento de respuesta es un enfoque que surge como respuesta a estas características a este modelo del agronegocio a este modelo de desarrollo rural a este modelo de implementar digamos una forma de explotación de relacionamiento con la naturaleza desde la agricultura capitalista entonces la agroecología es una es un enfoque teórico metodológico que busca incidir en transformar esa lógica de relación entre la sociedad y la naturaleza y que ahí esto tiene también sus avances y sus limitaciones y es ahí donde se está donde está aconteciendo los aportes de las luchas sociales y es interesante ver eso porque ahí el agronegocio tiene también sus estrategias para ir entrando a estos a estos campos de construcción de alternativas para transformar digamos esa radicalidad o esa perspectiva y traer hacia su campo es decir hacia el campo del mercado las lógicas sobre las cuales se comprenden estos procesos la agroecología por ejemplo tiene ahí esto una especie de correlato corrientes como las agriculturas ecológicas o el agronegocio orgánico que son procesos que sobre todo han sido estudiados en Brasil por compañeros nuestros que tienen la característica de que enfatizan en los procesos tecnológicos de producción limpia pero no terminan de salir de la lógica económica del agronegocio que es en realidad buscar nichos de mercado para sobre esta valorización de la producción limpia por parte de consumidores que se han informado seguramente sobre los problemas del uso de los agroquímicos y entran a esta onda de manejo de tecnologías limpias pero en realidad la diferencia con la agroecología es esta falta de un compromiso ético para para transformar esas relaciones sociedad naturaleza en términos de una sostenibilidad de una viabilidad del planeta de la vida en el planeta hacia futuro entonces ahí hay o sea evidentemente ese es un campo de disputa donde entran los sujetos y la agro la agrobiodiversidad es ahí una categoría que me parece interesante y que yo lo estoy colocando así como elementos experimentales para construir un planteamiento que es algo que lo va que estamos trabajando aquí es una es un factor que nos permite entender justamente el el proceso de construcción de espacialidades en esta lógica de la construcción de los territorios lo que estaríamos llamando los territorios rurales ¿no? ¿por qué? porque la agrobiodiversidad es una categoría también reciente y que es también objeto de disputa semántica es objeto de disputa entre los sujetos que están en este juego la agrobiodiversidad nos permite entender cómo la producción del espacio también tiene que ver con los propios procesos naturales ecológicos de los seres vivos de los ecosistemas porque la agrobiodiversidad es esa diversidad biológica pero que es producto del trabajo humano es producto de la construcción humana y que nos y que tiene sentido y se la puede entender remontándonos a los orígenes mismos de la agricultura hace más de 10.000 años ¿no? y en nuestro continente estamos hablando hace más de 8.000 9.000 años cuando se ha comenzado a domesticar especies y procesos ecológicos para ir transformando poco a poco el medio ¿no? y generar culturas agrarias en nuestros territorios en todo el mundo ha habido eso pero en nuestros territorios también ¿no? particularmente conocidos los centros de origen de especies en Centroamérica en los Andes pero también en las tierras bajas de la Amazonía en diferentes lugares ¿no? en las provincias de Estados Unidos hay estos registros agrílicos en fin pero todo eso nos muestra que la producción de la espacialidad de las sociedades estas agrarias que han desarrollado una relación con la naturaleza a través de la producción de la domesticación de procesos ecológicos de especies de variabilidad de especies que eso digamos engloba en un concepto general de agrobiodiversidad implica la construcción el control el conocimiento y el relacionamiento con un espacio con una territorialidad con una espacialidad de los procesos ecológicos que por lo tanto la producción de los sistemas tradicionales que son los sistemas que van a manejar los pueblos los pueblos campesinos indígenas esto implica requiere no podrían darse si no se tiene este control espacial por lo tanto los pueblos tienen esa lógica inherente a su dinámica de producción y de organización y de articulación de control y de generación de formación y de reproducción de los espacios territoriales y esto es muy interesante porque ¿cuáles son los aportes de los pueblos en nuestro continente respecto a este tema? En el caso boliviano pero también se ve en distintas manifestaciones a lo largo del continente pero específicamente en el caso boliviano podemos recuperar este sentido la propuesta de la lucha de los pueblos por cuestionar la lógica moderna de la estornación que homogeniza digamos esta concepción de ciudadanía moderna y propone la plurinacionalidad y las autonomías con las vías de reconstitución de pueblos para formar articulaciones democráticas nacionales desde la diversidad de los sujetos pero con raíces históricas ancestrales que tienen además historias tienen formas de relacionamiento con el medio que son las que se tienen que valorar para reconstruir digamos de una forma radicalmente nueva este ordenamiento estatal a mí me parece que ese es un aporte fundamental y que en nuestros pueblos y en Bolivia en este momento está siendo objeto de profunda y dramática disputa eso lo hemos podido ver por ejemplo en el levantamiento indígena que hemos tenido hace algunas semanas aquí en Bolivia justamente el sujeto indígena originario campesino que se revela contra un proyecto político conservador del golpismo que actualmente está mal gobernando Bolivia y que la propuesta es que se debe avanzar en la profundización de la democracia por las vías democráticas para terminar de concretar para avanzar profundizar en la concreción de estos proyectos que incluyen temas como paradigmas alternativos a la modernidad como el paradigma del vivir bien la economía plural y una serie de dispositivos que en el fondo tienen que ver con procesos de descolonización y reconstrucción de la sociedad donde se va a recomponer no solamente lo económico lo político sino también lo territorial pero que tienen que ver con esta forma en que nos relacionamos sociedad naturaleza a través de los sistemas productivos para la producción de los alimentos creo que con esos elementos yo ya también estuviera ya subiendo mi tiempo me parece que esos elementos nos ayudan a colocar un planteamiento para entender este tema de las propuestas de los sujetos de los sujetos bueno de los pueblos porque yo no los llamaría sujetos agrarios porque eso en realidad esa esa designación está siendo profundamente disputada por estos sujetos movilizados porque la la clasificación de agrario es una forma de la esta modernidad esto estatal eurocéntrica que ha marginado a los que ha cegado colonialmente a los sujetos les asigna un espacio de simples productores en el campo cuando los pueblos lo que están reclamando es que el espacio todo el espacio son espacios de vida que tienen toda la complejidad interna para constituirse a partir de estos grupos que desarrollan sus conocimientos y sus relacionamientos con el medio donde viven y es a partir de ese conocimiento complejo del medio desde donde se deben articular estas relaciones productivas donde que son acompañadas con propuestas como la agroecología para disputarle a estas otras propuestas que es el agronegocio gracias por el momento y bueno estaremos conversando a lo largo del seminario muchas gracias carlos bueno ahora le cedemos el turno para la exposición a mónica muchas gracias erica saludos a mis compañeros del gt carlos flores rodriguez juan eliu leti y natalia y agradezco ese espacio para ese conversatorio entre nosotros con diversidades de experiencias en ese momento de pandemia así que voy empeñar en el español hacer lo posible para quedarme comunicada y me voy apuntar un poquito de la conjuntura de la pandemia en Brasil yo estoy hablando desde Recife Pernambuco que es nordeste de Brasil y también voy a apuntar un poquito de las concepciones en disputa que me adelantó un poco Carlos Bacaflores hizo de la agroecología y el agronegocio que está muy fuerte por acá y también un mapa cortito así como con algunas experiencias para especializar algunos procesos vinculados a la agroecología y los sujetos involucrados así voy por este camino bien el tema que estamos por acá que vivimos es de la pandemia en conjunto con una crisis muy fuerte política que nos está complicando bastante y si está emergiendo como muy potente la agroecología los movimientos sociales y también las disputas están muy violentas con el agronegocio así que la pandemia nos trajo emergible lo que ya los compañeros hablaron también como esas crisis múltiples ¿no? entonces yo voy intentar correlacionar con la posibilidad de la agroecología desde esa comprensión ¿no? que yo hice algunos apuntes acá ¿no? que la configuración que se ve en los territorios hegemónica es del sistema mundo colonial ¿no? moderno patriarcal así eso está presente en todas las disputas ¿no? de diferentes formas y eso es que se hace ¿no? a lo largo de lo tiempo responsable por las crisis ¿no? y son como que un encadenamiento de crisis ahora como la pandemia es como también una claridad se ve las cosas simplemente aparecen no más como invisibilizadas como antes así que yo voy tratar de agroecología en ese sentido de cómo se están en las disputas en los territorios y también cómo se logra traer mucha potencia también como respuestas ¿no? para un colapso que es inminente en muchos territorios ya se ya se habla acá de retornarnos para el mapa del hambre ¿no? lo que era para nosotros inimaginable porque había muchos avances ¿no? con la soberanía alimentaria y con procesos autonómicos ¿no? alimentarios así que la perspectiva agroecológica voy a tratar como un camino posible de las transformaciones de los sistemas alimentarios ¿no? Si pienso como desde ahí voy a tratar como espacios de esperanza que emergen también como existencias cotidianas y también por resistencias ¿no? y van a traer nuevas ¿no? posibilidades que surgen desde ahí y así compreendo que si no caminamos ¿no? por por ese sendero ¿no? si avanza bastante también el colapso con muchas de las disputas con el agronegócio y el actual gobierno con la destrucción ambiental y la muerte en distintas dimensiones ¿no? desde un gobierno que puede ser ya culpabilizado ¿no? por un proceso de muerte de su pueblo ¿no? un genocidio porque si incita ¿no? la el contagio y no el cuidado y también desde ahí vamos pensando que una agroecología que se surge por necesidad por 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 los movimientos que tiene ¿no? su historia de organización de estar con sus semillas ¿no? en su territorio y así que como un basta ¿no? a eso también acá si ocurrió ese volver para el territorio la gente de la ciudad ¿no? al principio estamos viviendo un crecimiento del contagio del interior porque empezó por el litoral y sigue creciendo ¿no? y así que la agroecología viene también como algo muy femenino ¿no? por la experiencia de salud y del cuidado cotidiano ¿no? y con la vida con el territorio así que hay también en esa comprensión vamos a mirar una ecología que está en constante diálogo ¿no? con lo que los pueblos y los movimientos están haciendo promoviendo protagonizando desde sus territorios y sus propias organizaciones así estamos por ejemplo en eso podemos vincular a ese tema de la comida ¿no? de la producción desde el campo que se da desde una comida de verdad ¿no? desde la última conferencia acá de la soberanía alimentaria es como un slogan de la comida de verdad necesitamos saber la verdad de la comida mercadería para valorizar la comida de verdad ¿no? la comida ¿no? viva desde el territorio que siempre ¿no? de sus islas de sus orígenes así que la pandemia visibilizó muy fuerte fuerte en todo lado de Brasil el rol determinante ¿no? del trabajo de cuidados y domésticos también con la comida desde el campo a la ciudad ¿no? es indispensable lugar ¿no? de esas actividades no remuneradas de las mujeres así que voy a compartir desde los territorios algunas experiencias que podemos a ver ¿dónde está? que son vemos que la agricultura está viva en nuestros territorios no está abierta no sé qué pasó ¿no? Hablando intentando localizar sino también sigo con las experiencias así que lo que vemos en los territorios es que la agricultura sigue muy viva y potente ¿no? está como un semillero ¿no? de solidaridad desde la salud con la medicina popular hasta la comida hasta la oficio de hacer los barbigos las mascarillas ¿no? a ver si logro ahora ahora si no sé qué pasó ¿se está? ¿sí? Sí Mónica se ve ah dale entonces ahí vamos a ver ¿no? el tema estamos siempre en esa disputa y ya teníamos muy fuerte un acúmulo de los años anteriores con trabajos de los movimientos apoyados del gobierno anterior de Lula de apoyar muchas políticas de la agricultura familiar camponesa campesina ¿no? y así que ahora están en retroceso pero siguen muchas potencias en los territorios así que hay muchas casas de semillas por todo lado ¿no? que voy a poder compartir una de las experiencias ¿no? y estamos fuertes con eso de herir también el veneno por por todo lado porque en ese gobierno estamos como con más de cerca de 500 nuevos agrotóxicos liberados agroquímicos ¿no? liberados así que está muy violento también la disputa por ahí ¿no? así que esa experiencia voy a compartir desde un territorio que es el territorio agroecológico así lo estamos nombrando de una provincia cerca de Pernambuco que se llama Paraíba que es el polo borboremo de ahí si nombrar ¿no? y tenemos ese muy fuerte con los movimientos nombrar semillas territoriales ¿no? cada uno tiene sus propias semillas esas de la pasión son de ese territorio hay de la libertad hay de la resistencia de otros territorios y vemos que con la pandemia los movimientos como este como es movimiento sindical interligado con la pastoral de la tierra y el movimiento sin tierra y sigue por todo lado también en Brasil experiencia con el MST que seguro ya vieron en alguna live que son de las canastas de las manos solidarias con los alimentos y también el otros movimientos como del pequeño agricultor y MPA con eso de la gente que pone comida en su mesa y ese respecto así que hay mucho movimiento en ese sentido y vemos que en los territorios ya había creciendo mucho de recuperar su autonomía con el agua con las cisternas aquí hay dos cisternas de agua una para producción una para uso doméstico así que la gente tiene en su territorio condiciones de estar seguido con la pandemia produciendo agua y tiene sus casas de semillas comunitarias se está con su comprobante comunitario es algo comunitario y acá vemos que entendemos que es como un territorio porque sigue disputando y expulsando el agronegocio y tiene ahora una campaña que se dice no planto transgénico porque no quiero apagar mi historia y así desde varios acá una casa de silla y por ahí son guardianes que disputan eso en su territorio para que no entre los transgénicos estaba entrando por la ración la comida animal entonces siempre están intentando quebrar el territorio así no planto transgénico y ese maíz es un maíz que se puede comer que es sano es del territorio es de la pasión de la pasión de la gente y ahí se está todo involucrado con investigaciones para ese tema de no haber contaminación cruzada de saber de dónde vienen las semillas transgénicas que al principio no se sabía dónde estaba llegando porque es un territorio campesino y desde ese mismo territorio si avanza con las mujeres eso para dar un ejemplo rápido para poder sentir un poco el pulso de los territorios en Brasil y en ese es como una marcha anual de la vida de las mujeres y de la agroecología como que juntó los movimientos las mujeres están llevando muy fuerte la bandera de la agroecología también se juntan con la marcha nacional y ahí para ir cerrando ese tema de las disputas porque eso también está ahí con la disputa de dos transgénicos y los otros elementos más yo quería llamar atención que es algo que también compartimos con los otros países cómo va llegando el agronegocio a veces llega como una semilla y así y el tema que el agronegocio está disputando mucho en la media en la comunicación en la TV en la tele así que tiene este como un lema que está en la STEC que es pop ahí acá para ver que el médico se dice sí agro es todo tiene todo está enfermo así que son campañas también de desconstrucción de esa idea moderna que el agronegocio es siempre atrelado a eso y sabemos que su avance está exactamente comprometiendo la condición autónoma de los camponeses de los campesinos y campesinas de elegir lo que plantar cómo plantar lo que comer y lo que vender así que es un cambio muy profundo una ruptura cuando eso avanza en las autonomías territoriales entonces para cerrar así que esa es una bandera fuerte de los movimientos es como es que no quieren una agricultura y por eso se negan muchas cosas de las políticas públicas porque no alcanza y ahora una que salió justo ayer que es como es el tema del agronegocio con el cerrado de Brasil que no y llamas a más de mes y ya se es si no la estrategia y culpa del agronegocio que va como que avanzando la frontera entonces así dejo para que podamos compartir esa idea de que no es compatible el agronegocio que va con la muerte y no permite que la vida suceda en esos lugares y para después en el debate podemos sacar más un poco de esa realidad y cuestiones para reflexionar muchas gracias muchas gracias Mónica voy a stop ahora fue gracias si les parece les voy leyendo las preguntas que fuimos recibiendo por parte de los participantes de los y las participantes Tina pregunta para Carlos en el momento Carlos Rodríguez estaba haciendo su exposición cómo cambiar matrices energéticas nacionales a energías amigables con el medio ambiente si en lugares como Colombia se propone la construcción de grandes represas que afectan la naturaleza de sobremanera además como es conocido se opone es eliminado de forma sistémica allá es realista una transición a lo solar o hidro sin dañar el medio ambiente también pregunta cómo apoyar el movimiento campesino transnacional a sobrevivir las masacres de parte del estado por acción u omisión y luego plantea Colombia durante el aislamiento se popularizó la idea de acortar la de valor y eliminar al comercializador ligando al comprador directamente con los campesinos por medio de mercados a domicilio uniendo producciones por región sin embargo se evidenció el problema de las producciones campesales para aumentar su escala y reducir costos de comercialización demora en la entrega tal vez no contaron con preservación de la cadena de frío etc ¿cómo apoya la producción agroecológica a gran escala y que logre llegar a la ciudad de tal manera que pueda ganarle a la competencia de los grandes monocultivos agroindustriales? Otra pregunta ¿cómo proponer una producción de alimentos en la que los modelos económicos antropocéntricos incluyan los ciclos y balances ecológicos? Para Carlos Bacaflores de parte de Namibia le gustaría oír su opinión Carlos respecto a la nomenclatura que utiliza el estado de ustedes el estado boliviano de indígena originario campesino cuando los sujetos son diferentes y su visión de la tierra también tenemos un par de preguntas más una de ¿cómo lograr que en países como Brasil money tan determinantes en el mercado global de alimentos soja y porcinos que mensaje de la soberanía alimentaria logre derrocar el discurso hegemónico de la ONU y de los objetivos de desarrollo sostenible de la seguridad alimentaria claudia claudia bueno nos saluda agradece por sus exposiciones y pregunta ¿cuál es la posibilidad real para la agroecología según las condiciones de cada uno de los países es factible un desarrollo extensión o masificación de ella en latinoamérica es posible que sustituya al agronegocio actual es decir que pueda implantarse un agronegocio basado en producción agroecológica futuro pensando en la existencia de mercado compuesto por consumidores y vendedores igual a las necesidades precisas de cada uno y finalmente Gisela bueno los está felicit a los expositores y a las expositoras y quisiera conocer un poco más sobre las características de ese movimiento de habitantes y profesionales desde las ciudades a los espacios rurales ese retorno Mónica que vos nos estabas comentando no sé quién quiere empezar a responder esta variedad de preguntas nada sencillas pues si quieres al revés de cómo comenzamos para que Mónica que fue la última empiece ¿te parece Mónica? sí dale nada sencillas las preguntas pero sí estamos en eso reflexionando la potencia de todo que está logrando suceder pensando pensando desde ese momento de la pandemia vemos que si no estuviéramos esperando los gobiernos estábamos todos muertos porque no pasaba nada así que lo que hacemos muchas veces ya está como una potencia para seguir adelante acá acá sí el pueblo cuida de los pueblos así como acá llega el tema de cuidado con la estáje de COVID no sé qué más la gente ya estaba preparando y acá hay una red que se fue constituyida año pasado y sí muy potente en ese momento porque es de medicina popular desde diferentes territorios acá de Pernambuco y saben hacer los como se dice jaropes los jaropes para las medicinas no las medicinas para antivirales y van antes que nos identificando la gente positiva ya van cuidando en sus casas en sus territorios y en conjunto haciendo huertas para que tengan las plantas cuando no las tienen y así como son ejemplos que van como creciendo vemos ahora que el arroz tenemos arroz bastante desde los movimientos ferias sigue muchas provincias las ferias siguen las canatas la medicina popular así que es una potencia ahora claro ese tema que trae la pregunta como también producimos un montón de commodities y eso por eso me parece que es un tema para reflexionarmos sobre la autonomía alimentaria porque ya ya teníamos como nuestros datos del último censo ya tenemos 70% de la comida que llega a la mesa de la gente es de los campesinos y campesinas entonces ahora claro que puede ya se habla un poco por ese tema de la hambre también de que el agronegocio en ese gobierno está disputando bastante territorio y podemos puede ser que ya tenemos dados de que se disminuye un poco la producción pero sí producciones también como huertas locales cosas que no son tan a nivel de una escala territorial sin más locales así que me parece que sí tenemos que ver que los alimentos si no somos nosotros me parece que sí hay un colapso pero es un tema para seguir porque es una disputa muy violenta y muy fuerte en especial acá en ese momento y en eso de también de retornarnos para el rural muchos indígenas también porque tenemos indígenas sin territorios y que están también volviendo con mucho tema de ese también de contagio está también necesitando mucho cuidado y mucha gente que está como hizo de los jornaleros que hablaba Carlos que están en San Pablo para una cosecha y ahora no vuelve para sus casas sin empleo pero claro que muchas cosas del agronegócio sigue acá por ejemplo el puerto sigue con sus empresas con muchas cosas que siguen otras no y así que en esa gente está acá en los territorios si está con la respuesta de que sí está algo que vamos a comprender un poquito adelante con ese retorno y me parece que para empezar podríamos pensar en ese rol de la agroecología disputando el sistema hegemónico por ahí paso a mis compañeros bueno siguiendo el orden propuesto por mi toque a yo a ver quisiera responder dos preguntas que me corresponden primero a mi compatriota aquí voy a compartir si se logra ver este gráfico este es un esquema más o menos de los sujetos históricos indígenas originarios campesinos y su digamos su sujeto antagónico en el área rural en Bolivia que serían los sujetos empresariales ubicados más o menos en una espacialización conceptual recordemos que en la constitución boliviana o sea el sujeto indígena es una designación constitucional que se utiliza para designar a los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas en Bolivia a partir del proceso constituyente boliviano para los colegas de latinoamérica que algunos conocen algunos tal vez no y no es una no es una designación arbitraria sino que es una designación consensuada políticamente en la asamblea constituyente y que trata de innovar esta diversidad de sujetos como bien lo dice la pregunta la paisana y se trata de articular la diversidad de sujetos y en un contexto de refundación del estado nación boliviano hacia en su paso hacia una forma estatal de plurinacionalidad es decir de expresión de la diversidad societal que básicamente consiste en reconocer el derecho a los pueblos indígenas previos preexistentes al estado que serían las las naciones indígenas los pueblos indígenas originarios que en tierras bajas es decir en la amazonía sobre todo en la amazonía convienen en autodenominarse como indígenas y en tierras altas se convienen en nominarse en términos genéricos como originarios y están los pueblos indígenas que han sido profundamente esto digamos afectados en su composición esto digamos societal por las haciendas por las modalidades formativas de la hacienda colonial en la zona de los valles intrandinos de Bolivia donde sobre todo Tarija Choquizaca Cochabamba donde yo vivo en Tarija y ahí se ubicarían esta forma de los campesinos cada uno tiene o sea sociológicamente se comportan como sujetos propios digamos y al interior de ellos tienen sus propias identidades los campesinos por ejemplo es una designación en general pero ahí dentro de ellos hay el campesino chapaco hay los campesinos bayunos en fin tienen sus propias identidades lo mismo los originarios los pueblos originarios y lo mismo los indígenas son los pueblos indígenas tenemos más de 40 pueblos indígenas reconocidos a través de las lenguas y la constitución política y tienen formas de relacionamiento con la tierra en tierras bajas tienen una forma de relacionamiento donde predomina por ejemplo una concepción de articulación a sistemas naturales poco intervenidos mientras que los andes por el desarrollo de los sistemas agrarios tienen una forma de relación a la tierra a través de la modificación agrícola del territorio y los campesinos mucho más porque además han sido incluidos por el modelo hacendal de manera que se produce un sujeto altamente articulado a las dinámicas de mercado de mano entonces bueno pues digamos más o menos podría aportar esos elementos para la tipificación del sujeto agrario en Bolivia que es muy importante porque ese sujeto me da pie a la siguiente respuesta ese sujeto es el que es portador del proyecto político digamos que desafía al estado nación a la modernidad que es el proyecto político de las clases dominantes coloniales en nuestros países y que la agroecología en nuestro en Bolivia para seguir con esa reflexión que estaba haciendo Mónica la perspectiva a mí me parece que es una perspectiva vinculada a las posibilidades de avance de este proyecto descolonizador del estado en el sentido de que tanto el término agronegocio como agroecología son términos que no han sido que no están no están muy arraigados en la narrativa de los debates del desarrollo en Bolivia al contrario que ocurre en otros países por ejemplo en el Brasil es muy común oír hablar o sea en los debates referirse al agronegocio a la agroecología como categorías ya digamos suficientemente discutidas y entendidas en el caso de Bolivia no en el caso de Bolivia es la producción orgánica por ejemplo se confunde con agroecología y no hay mucho interés en precisar cuál es la diferencia ¿no? agroecología tiene implicancias mucho más esto digamos de de cuestionamiento ético digamos a la forma de relacionamiento digamos con la naturaleza mientras que la producción orgánica no se preocupa mucho de resolver los problemas de la concentración de la tierra por ejemplo es suficiente con que se tenga se usen técnicas esto orgánicas y el sentido digamos se está produciendo mercancías es para cubrir un nicho del mercado eso lo vemos mucho en los proyectos de desarrollo en nuestro país y que se las pasa como si fuera digamos lo alternativo a la producción esta del agronegocio o la producción digamos con agroquímicos sin embargo en realidad lo que está aconteciendo es simplemente una adecuación de la de la de esta lógica económica capitalista a contextos campesinos ¿no? a contextos de pequeños productores pero que siguen estando subordinados por ejemplo a la producción externa de esta tecnología a las agroquímicas se les compra las semillas se sigue dependiendo del conocimiento técnico de profesionales externos que están enseñando a producir a los callesinos paradójicamente entonces me parece que las posibilidades de que la agroecología se instale en nuestro país dependen de cómo vaya avanzando esta descolonización y de los pueblos y opere digamos una revalorización una 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 reconsideración de estos conocimientos tradicionales como conocimientos válidos y legítimos para orientar la política pública del desarrollo y eso es un trabajo muy arduo porque tenemos una sociedad muy autoritaria una sociedad donde el técnico sigue siendo considerado como el detentor del conocimiento y el campesino sigue siendo considerado como aquel que no tiene conocimiento productivo o conocimiento atrasado y esa dinámica es muy fuerte incluso los gobiernos progresistas que tenemos tenemos ese problema y ahí hace falta procesos de descolonización radicales que tenemos que trabajar con las perspectivas de que el MAS vuelva a ganar estas elecciones se abren nuevamente esas posibilidades porque el MAS es el único partido que actualmente representa en Bolivia la posibilidad de que los pueblos indígenas a través de sus articulaciones políticas puedan de nuevo articularse a definir la política si lo lograrán definir no lo lograrán ese es un tema que viene después porque también se está disputando con proyectos políticos de articulación nacional donde obviamente está toda la complejidad pero esa es una discusión diferente eso sería mi aporte por el momento sí creo que las preguntas bueno sí son tienen mucha profundidad nos están apelando no solamente a pensar dentro de la propia coyuntura que se ha establecido con estos impactos de las crisis convergentes y múltiples sino de algo que salió al principio de la pandemia sobre la viabilidad del modelo económico había este debate que la crisis que planteaba la pandemia iba a provocar el derrumbe del capitalismo y pues lo que hemos visto parece lo contrario lo que se está fortaleciendo como en otras crisis son estas relaciones de dominio de producción que tiene que ver con incrementar las actividades extractivas con el ascenso por ejemplo de la derecha y la ultraderecha en muchos países en este periodo de seis meses pero bueno lo que también se ve en esta en este contexto conflictivo es que también el horizonte del proyecto que están han estado defendiendo las poblaciones campesinas indígenas de nuestros países pero en México particularmente sigue vigente y sigue siendo un elemento que nos puede ayudar a este a ubicar ese horizonte que decía del sentido que puede ser como alternativa a este modelo digamos económico que está teniendo un impacto este terrorífico no solamente en la cuestión de la explotación del trabajo de la devastación ambiental de la apropiación de los territorios de la exclusión de miles de personas de nuestras sociedades y de la participación de las decisiones políticas y yo digo eso un poco por las preguntas que se hacían sobre si es posible por ejemplo plantearse una matriz energética diferente que tiene que ver pues precisamente con la base de este modelo económico que requiere de estos insumos energéticos que funcionan a partir de un modelo de combustibles fósiles etcétera pero que hemos visto yo creo que esta es una de las enseñanzas de la pandemia es que se puede vivir sin muchos de estos elementos en los momentos más fuertes de la pandemia cuando hubo una paralización casi total se vio que las comunidades son entidades vivas que tienen formas de relacionarse y trabajar sin tantos requerimientos de insumos de fuera cuando no se hubo desabasto de alimentos lo primero que se reactivó fue estas redes comunitarias no se podía esperar que los alimentos llegaran de fuera y es entonces donde se reactiva esto entonces digamos hay en esta coyuntura elementos que nos permiten ver que otros mundos son posibles no solamente porque pudimos salir adelante digamos con muchos tropiezos y dificultades hay que reconocerlos pero con las propias capacidades de los pueblos en cuestiones de salud en cuestión de producción de abastecimiento de relaciones de solidaridad de febrero salieron a emerger valores muy importantes y eso tiene que ver precisamente con este debate de la matriz energética se necesita o no o podemos funcionar o no como sociedades sin tener estas represas que generan la electricidad que requiere la industria o la quema de hidrocarburos para generar la electricidad para mover los motores las fábricas etcétera y yo creo que una de las respuestas es que si se puede si se puede pero eso replantea el modelo económico en su totalidad es decir hay una relación del modelo el funcionamiento del modelo económico con la base energética y productiva que lo sostiene y de las megaproyectos que se necesitan para hacerlo funcionar que ese es yo creo que uno de los puntales de las críticas que se están haciendo los movimientos a estos megaproyectos porque los megaproyectos nos benefician a ellos a las comunidades donde pasan los trenes las carreteras o donde se va a hacer las termoeléctricas no es un beneficio para ellos es un beneficio para el modelo económico y la la resistencia no es para que se construya ahí en su territorio sino para que se vea formas diferentes de generar obras y programas sociales que beneficien a todos no queremos un tren pero lo que queremos es que se fomente la producción la salud se cumplan los derechos entonces digamos la crítica que están ofreciendo los movimientos sociales no solamente reactiva a estos impactos que tiene el modelo económico sino también es propositiva en términos de las alternativas que se están pensando y bueno en ese sentido está el tema de la agroecología yo defendí un poco en mi exposición el tema del territorio que yo creo que es un elemento centralísimo para los procesos de transformación en la medida que haya una forma de apropiación territorial donde las poblaciones no solamente tengan acceso a las tierras tomas de decisiones a la autonomía a el fortalecimiento de las redes locales de producción de articulación de solidaridad en la medida que el territorio se constituya como eso complejo que después viene en las discusiones muy académicas pero que en términos reales implica no solamente el vínculo con el espacio sino la forma en cómo se relaciona se decide se ubica esos horizontes de futuro pues en esa medida podemos entonces plantear cómo las formas productivas pueden ser menos dañinas o menos agresivas al entorno cómo vamos a empezar a producir lo que se necesita esta idea de la soberanía alimentaria central en el movimiento campesino se construye desde los territorios porque es desde ahí donde se sabe qué es lo que se necesita cuáles son las condiciones de producción que hay cuáles son los requerimientos de trabajo en fin entonces desde esta mirada yo diría que la construcción de los territorios campesinos y de los pueblos originarios es un aspecto central para empezar a hacer las transformaciones y que no dependamos siempre de esos requerimientos que vienen muchas veces de la propia academia muchos de nosotros que decimos que esto puede ser la alternativa sino que sea digamos desde la construcción que los propios pueblos tienen un poco lo que decía Carlos Bacaflores a partir de esta diferencia de la agroecología y de la producción orgánica es decir qué es lo que están entonces pensando los pueblos y las comunidades sobre lo que hay que producir y cómo producirlo y eso nos va a abrir otros caminos yo diría que en estos momentos algo que se está viendo es que sí se está digamos hay una este un proceso que está fortaleciendo en muchas regiones de México la nuevamente la producción campesina la producción porque nuestro país tuvo un proceso de reforma agraria después de la revolución mexicana que generó las bases de una propiedad social extensa más de la mitad del territorio está en manos de ejidatarios y comuneros son 25 millones de habitantes que viven en zonas de propiedad agraria pero siempre habían estado dependiendo de políticas públicas que fomentaran cierto tipo de producción y en los últimos años era apoyar la producción de agroexportación y de los agronegocios ahora con esta situación de crisis y pandemia lo que se están replanteando no solamente es vamos a producir porque digamos tenemos que asegurar el acceso a bienes básicos de nuestra población de nuestra familia de nuestras comunidades de nuestra región sino hacia dónde queremos impulsar la producción que estamos teniendo ahora les comentaba también hay un fuerte impulso a mercados alternativos que romperían esta lógica de la concentración en la comercialización que tenemos en México igual que en Brasil en otros países se ha concentrado toda la comercialización de los productos básicos de las semillas etcétera entonces aquí hay esa posibilidad desde los territorios de también empezar a construir esos espacios de comercialización para poder entonces tener una producción que satisfaga no solamente a la gente que vive en esos espacios sino para que se pueda comercializar en otros lugares y se tengan ingresos que fortalezcan digamos también las economías familiares porque ese es uno de los elementos que también están en el debate digamos de la agroecología en nuestro país digamos tiene esta raíz una parte de apoyos y de fomento hacia la producción de productos orgánicos como el café la vainilla la miel mezcal bueno hay una serie de productos que están destinados a ciertos nichos de poder quicítico y eso digamos fue incentivado hubo condiciones en el mercado y políticas públicas para que se desarrollara por ejemplo el estado de Chiapas llegó a ser el primer productor de café orgánico del mundo digamos pero digamos ahí la debilidad es que están dependiendo entonces nuevamente de estos mercados controlados por ciertos sectores de población de poder adquisitivo alto y yo creo que una vía que puede ser interesante en arraigar en fortalecer estas propuestas de la agroecología es cuando esa producción campesina sea destinada no para esos nichos sino para el consumo de las propias comunidades aquí hay una experiencia muy interesante que nos puede dar luces sobre estos procesos que es la de los maíces criollos México que fue durante mucho tiempo campo experimental de la revolución verde en particular las semillas mejoradas maíz trigo etcétera y otras semillas mantuvo en resistencia muchas zonas donde se conservaron los maíces criollos y es digamos ahora que en estas situaciones de crisis donde empiezan a salir estas formas diferentes de producir este y conservar una gran variedad de maíces 56 variedades que se están rescatando hay regiones del país donde una comunidad puede tener 5, 6, 10 15 variedades que han sembrado y que han conservado y el maíz criollo tiene una valoración muy importante no solamente en la alimentación en la cultura de los pueblos campesinos y originarios que es digamos la parte que forma la alimentación básica de ellos y entonces se trata de que se produzcan no solamente esas variedades que tienen una larga historia una tradición milenaria sino que esos maíces no sean contaminados por agroquímicos y aquí entonces hay digamos esa relación de que vamos a conservar pero vamos a cuidar porque es parte de nuestra alimentación y por eso es importante hacerlo de forma más limpia posible sin usar agroquímicos y utilizando las condiciones de producción locales donde entonces vamos a poder rescatar o renovar o actualizar muchas técnicas que son agroecológicas conocidas tal vez en otros espacios pero que en las propias comunidades han ido desarrollando es cuando entonces se puede potenciar esa idea de una agroecología transformadora porque ya no está vinculado a los incentivos de mercado sino está vinculado a las necesidades de la población y esto nos va a hablar entonces también de esa potencialidad que tiene la soberanía alimentaria no solamente como un discurso que trata en estos tipos de crisis de tratar de buscar abastecimiento desde los mercados locales y desde la producción rural sino también como esa posibilidad de ejercer las decisiones de los productores junto con sus comunidades y nos hablaría también de un elemento esencial en la defensa del territorio que es la autonomía política y esto ya también lo estaba mencionando Carlos Bacaflores digamos desde la discusión de que son las comunidades las que tienen que fortalecer estas relaciones y estas posibilidades de decisión sobre los temas que los afectan y entonces así construir digamos la agroecología como una herramienta entonces que está vinculada a la idea de soberanía alimentaria autonomía política defensa del territorio y entonces plantear ya desde ese horizonte pues cuál es la matriz energética que se requiere cuál es la forma en cómo se va a relacionar el campo con la ciudad cómo se va a vincular digamos los sectores y las regiones del país para que entonces haya mayores términos de equidad y bueno por ahí serían un poco mis reflexiones a partir de las preguntas que hicieron sí que habías levantado la mano se puede agregar algo claro por supuesto después nos quedan dos preguntitas más ahí que han hecho los y las espectadoras muy bueno ahora porque agregamos más elementos ahí para el debate y esa pregunta que ahora avanzó bastante ¿no? Carlos Rodríguez pensando en eso ¿no? de la pregunta de masificación en Latinoamérica de la agroecología ¿no? así que solo para agregar ¿no? algunos elementos estamos hablando de agroecologías ¿no? porque también siempre cuando hablamos parece que hay un proyecto ¿no? para todo y todo no agroecología y ahora ¿no? desde los dos amigos ¿no? Carlos desde las comunidades desde los territorios así que son diversos son agroecologías y a veces los pueblos ¿no? sabemos que es un proyecto de desconstrucción permanente de todo ¿no? desde la política desde la universidad también porque ¿no? hicimos participamos de ese largo proceso de epistemicidio de todo y ahora ¿no? estamos valorando que no 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 se puede ¿no? un técnico no es como hablaba Carlos Bacaflores el rey que sabe ¿no? por más que hay adentro de la universidad y en el campo también porque en algún momento se ¿no? modernizó el campo todavía a veces seguía la comunidad seguía con sus erillas pero atravesó técnico entonces siempre estamos hablando de un campo que la modernidad ¿no? se atravesó por completo así que quería como pensar en eso ¿no? siempre es desde los territorios así también comprendo desde las comunidades desde las agroecologías ¿no? y para también agregar algo del movimiento que está construyendo acá en Brasil Carlos Vaca Flores hablaba también del tema de descolonizar también esa ¿no? que hubo un momento ¿no? el campesino ¿no? pero el modelo moderno se fue como disminuido ¿no? en su potencia en su conocimiento y el técnico ¿no? decir eso o aquí hasta 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 mismo las técnicas se fue muy difícil ¿no? acá tuvimos como una política que fue exclusiva para técnicas porque siempre eran también hombres ¿no? los técnicos y en esa caminata también acá en Brasil tenemos la asociación brasileña de agroecología ¿no? que tiene como 15 años un poquito más y está ahora un momento muy importante de cambio en sus en su estructura y con eso de la pandemia se está muy involucrada en campañas y desde los gobiernos anteriores se luchó bastante por políticas para la agroecología pero pero fueron políticas llegamos a tener una política que ahora está todavía ahí pero no tiene su consejo gestor porque fue como varios de ellos fueron quitados ¿no? en el gobierno actual así así que logró tener varias posibilidades de desconstrucción de esa práctica colonizadora ¿no? del conocimiento universitario de la ciudad del litoral en nuestro caso acá hasta el campo es el interior como siempre ¿no? la gente del litoral no conoce el Brasil de adentro ¿no? así que todo es como un proceso y fuimos logrando algunas cosas muy buenas ¿no? de políticas ahora quizás está en retroceso pero sigue por ejemplo la Asociación Brasileña de Agroecología tiene varios GPs también que actúan yo pertenezco al de construcción del conocimiento agroecológico y todos en conjunto están como involucrados en campañas que son la salud y agroecología la comida de verdad y los núcleos de agroecología en las instituciones yo mi aprendizaje con agroecología también fue como junto con estudiantes y los campesinos ¿no? desde la universidad ¿cómo hacer eso desde ahí? puedo ir para el territorio y la institución está apartada y así que hoy tenemos como cerca de 200 núcleos de agroecología en instituciones de investigación de extensión rural universidad y acá tenemos bastantes institutos federales de enseñanza superior desde el gobierno Lula se amplió amplió bastante y ahí esos núcleos son como para los estudiantes y para nosotros también docentes como núcleos de resistencia que vamos construyendo y tienen como principios uno de ellos es trabajar con los pueblos trabajar con los territorios acercarse ¿no? de la dinámica de la realidad y así que eso nos brindó mucho aprendizaje muchos desafíos contradicciones también pero en eso sí entonces creo que ahí digamos esas políticas están civilizadas no están esto digamos trabajadas y tienen una es una agenda urgente que ya se viene también trabajando desde los consumidores y los productores por otro lado este tema de cómo librarnos de estas instancias digamos globales que promocionan el modelo del agronegocio ese es un tema bastante complejo la experiencia que nosotros tenemos en Latinoamérica en Bolivia en Latinoamérica es esto digamos tiene muchas aristas la FAO por ejemplo ha estado involucrada en la generación y promoción y delineación de políticas para la transformación esto del modelo de desarrollo rural en Bolivia y ha tenido ahí cuestiones para trabajar con los pueblos y naciones aunque sí digamos tienen su orientación hacia la lógica del agronegocio digamos agronegocios orgánicos agronegocios sociales en fin estas formas pero también esto en Centroamérica he escuchado experiencias de cómo la FAO está potenciando estas redes de pescadores que sean autónomas en sus características tradicionales por ejemplo o de articulación al mercado desde su autonomía productiva en fin entonces ahí es un tema bastante complejo pero a mí me parece que ahí estaríamos discutiendo este tema creo que una de las preguntas orientadoras de este seminario era ¿en qué medida pueden convivir el agronegocio y la agroecología o la economía capitalista y las perdón la agricultura capitalista y las agriculturas tradicionales ¿no? las agro silbo aquaculturas tradicionales ¿no? y ahí creo que ese es un desafío para los académicos para la gente que no somos productores pero que trabajamos desde estos ámbitos de la de la academia de la del activismo de la militancia de apoyo digamos externo y es este tema de qué tanto qué tanto los sujetos los sujetos estos productores y los sujetos consumidores reconocemos nosotros su capacidad de poder tener una accionada ahí adentro con esa capacidad de decidir de analizar ¿no? o sea de autonomía de pensamiento de relacionamiento en estos ecosistemas porque una cosa que hemos visto aquí en Tarija con el tema de la pandemia es productores campesinas que están que han incorporado en sus sistemas productivos estas variedades de semillas que traen las agroquímicas de otros lugares que no son tradicionales pero comienzan ellos a criollizar a ver de cómo incorporarlos en los sistemas tradicionales a ver de cómo se entra una lógica de adaptarlos en la tradición alimentaria en la tradición productiva en ver cómo se articula los sistemas agroalimentarios locales y eso eso es interesante porque ahí estamos viendo nosotros unas lógicas digamos comunitarias unas lógicas agroecológicas unas lógicas de los sistemas productivos tradicionales que también tienen la capacidad de agarrar desde el otro mundo desde la desde la otra desde la otra acera de enfrente y apropiársela y tomar tomar control entonces creo que hay algunos autores que eso lo trabajan desde la perspectiva de la evolución del pensamiento agroecológico acompañando esta evolución del pensamiento sistémico como generaciones de comprender la complejidad la comprensión de la complejidad y la agroecología digamos que se le reclama que no está siguiendo esa evolución del pensamiento sistémico como digamos al ritmo del pensamiento sistémico que está digamos ya hablando de cuarta generación en fin donde ocurren este tipo ya de dinámicas de comprensiones de los sistemas en estas complejidades en estas autonomías de los sujetos pero bueno ese es un tema digamos un desafío para los para los que pensamos desde la agroecología o desde estas plataformas digamos académicas que tratamos de construir pensamiento para acompañar pero los pueblos los pueblos esto tienen como dice Mónica tienen pues su propia historia formativa de su de su pensamiento y de su relación con la naturaleza y eso es ancestral eso lo tienen desarrollando desde que el hombre ha comenzado a hominizarse y esa esa construcción esa acumulación de de conocimiento está ahí porque los pueblos han sobrevivido hasta ahora porque eso ha logrado proyectarse hasta ahora el tema es cómo eso se logra visibilizar en las legitimidades políticas del ordenamiento de nuestros estados modernos los estados modernos que ahorita se están debatiendo en esa disputa del espacio del territorio por diferentes modalidades en el caso de Bolivia en la construcción del estado plurinacional por ejemplo donde eso ahí obviamente adentro tiene que ver por ejemplo como el tratamiento de temas como la economía desde una relativización diferente de la diversidad económica no desde la hegemonía del capitalismo sino pero reconociendo esa pluralidad de situaciones de condiciones inherentes a la sociedad y cómo eso se gestiona en esa ecología de diversidades y ese es un desafío político que me parece a mí y ahí tiene que digamos y ahí entra el juego de estos organismos internacionales porque también son objeto de disputa esos organismos por más que la hegemonía de su control esté por parte del agronegocio de estas lógicas capitalistas pero hay las luchas de los pueblos están demostrando que esas fisuras que se pueden agarrar para disputarles a estos organismos existen por más digamos menguadas que sean pero tienen sus formas de articulación en la lucha que están siendo digamos plasmadas en nuestros países eso bueno este bueno a mí me hicieron una pregunta muy concreta pero yo quiero tratar de ampliarla en términos de lo que se dice del plan nacional de agroecología que se planteó en el actual gobierno y creo que nos da pauta un poco también para hablar de estos espacios gubernamentales como espacios de disputa entre diferentes proyectos ya este por ejemplo Carlos mencionaba en el caso boliviano que a pesar del golpe de estado este racista y clasista que se impuso la estructura del estado la constitución propia de Bolivia que es un logro de la lucha del pueblo boliviano se ha mantenido digamos hay un espacio desde la resistencia y desde ciertas instituciones que permite plantear estas relaciones de dominio de hegemonía etcétera eso está digamos un poco pasando haciendo digamos un símil sobre ese proceso en México con la llegada de un gobierno progresista que trata de impulsar una cierta cierto tipo de políticas este de un cariz diferente y no quiere decir que sea un bloque homogéneo el gobierno y las las personas que participan en este gobierno es un espacio en grandes contradicciones y grandes conflictos y aparece digamos en esta correlación de fuerzas esta posibilidad no de un plan nacional es un programa nacional de transición agroecológica que impulsa este el ministro el secretario para México de medio ambiente este Víctor Toledo un reconocido académico este desde la ecología política con una cercana trayectoria con los movimientos campesinos indígenas y en la construcción de alternativas sustentables él queda como ministro y una de digamos de sus apuestas es este plan este programa nacional de transición agroecológica y de patrimonio biocultural digamos aquí se ve claramente digamos su ascendencia académica él venía de una red de patrimonio biocultural pero lo interesante es que lo pone como política pública pero en un contexto de unos conflictos que finalmente provocaron su división su renuncia al cargo y tal vez uno de los elementos que digamos creó más tensión fue un elemento que no queda tan evidente en el programa nacional de agroecología pero sí en las acciones que se tenían que llevar a cabo para lograr digamos impulsar la agroecología que era la prohibición de ciertos agroquímicos en particular el glifosfato y esto la prohibición paulatina del glifosfato creó una tensión con otros secretarios otros ministros en particular el ministro de agricultura y desarrollo rural que está vinculado a los agronegocios y llegó pues a ese nivel de tensión que provocó la propia renuncia en esta correlación de fuerzas desfavorable a sectores progresistas dentro del propio gobierno la renuncia de Víctor Toledo y entonces ¿qué nos queda? digamos tenemos toda una tradición en México de leyes muy progresistas de programas muy progresistas pero que no se llevan a cabo yo creo que ese va a ser el horizonte lamentablemente para este programa nacional de transición agroecológica que ya no está quien lo impulsó si la correlación de fuerzas que en el propio gobierno se evidenció que es sumamente débil y la apuesta y las prioridades del gobierno no son para impulsar la agroecología sino para seguir fortaleciendo esta agricultura comercial pues va a quedar en buenas intenciones este programa por eso yo le apuesto más a la construcción desde abajo y a Mónica lo dejaba claro estas posibilidades diversas dinámicas vivas que hay en los territorios donde esto se construye a pesar digamos de que no haya apoyos de que no haya políticas pero forman esas posibilidades de alternativas y bueno yo creo que desde ese sentido pues uno de los papeles que queda para digamos el movimiento campesino es también tener esa fortaleza ese crecimiento en términos de redes y de relaciones para poderlo ir empujando hacia otros espacios donde ahora todavía la agroecología la producción campesina no está teniendo el impulso necesario y bueno ahí lo dejaría perdón Moni antes de que intervengas Carlos Bacaflores se tiene que retirar así que agradecerle a Carlos por la participación por transmitirnos digamos todo su su conocimiento así que muchas gracias Carlos y perdón yo también me tengo que retirar nomás me quedaría unos minutos pero escuchar un poquito a Moni por supuesto le escuchamos ahí a Moni y ya vamos cerrando no pienso que así mucho de importante ya hablamos sobre de las políticas públicas hoy nombrar una cosita u otra para que podamos tener en cuenta que es una disputa constante por ejemplo habíamos antes algunas políticas que todavía están como en retroceso como crédito rural con el PRONAV que todavía no era una maravilla pero la gente iba como burlando no sé si es la mejor palabra pero encontrando cómo hacer lo que quería porque la política si tiene la visión de la revolución verde de la reforma agraria que los asentamientos siguen hacen muchas cosas pero no se tienen nuevos asentamientos así que también está como para eso que yo pude compartir con una de las fotos eso se hizo de las cisternas del agua eso sigue por otro mecanismo de política no estatal porque el estado no está apoyando y todavía ya con se apoyó con mudanzas que no no fueron buenas para la gente así que muchos territorios dijeron que estaba como haciendo cisternas de plástico así que muchos territorios habrán no cisternas de plástico no queremos porque esa cisterna que hoy también tiene apoyo de la política pública fue construida desde abajo así que es como un proceso de construcción que tiene también en otros países de Latinoamérica que es como un proceso comunitario de construcción la mujer se involucra la no la plata está para hacer hacer las compras en el localidad o distrito así que no es una cisterna junto es como una dinámica que se genera eso también por ahora no está pero mucha gente ya tiene su tierra y sus dos aguas de producir doméstica así que el programa es un millón de cisternas se avanzó bastante yo intenté buscar el mapa no logré encontrarlo porque se ve como se está en todos lados y la educación del campo está muy tensa el proceso porque el movimiento para cerrar pero se avanzó con tantas escuelas que todavía no está fácil hay muchos cursos de superior y técnico en agroecología que se creó también desde el gobierno anterior así que sigue todavía sin apoyo y también eso ahora de compra de los alimentos los movimientos están presionando y eso está logrando algo que sería la compra de los alimentos así que venden colectivamente para no solo para escuelas para hospitales no para casas de niños es es muy importante para los agricultores que ya tenían sus plantillos y tenían que vender así que ahora están intentando que esa política se llegue hasta el final pero es un tema hizo de como construir el plan desde abajo disputando el estado no porque no es solo una política pública es como todo un proceso como hablaron también mis compañeros así que también no sé si para cerrar estaba como intentando ver una poesía para cerrar no sé si tenemos tiempo así que vemos ahí contigo Erika Siempre hay tiempo para una poesía monía ¿Sí? Sí Entonces vamos en portugués para ampliar los temperos ahí de la comida Es un poeta campesino de ese territorio de las semillas de la pasión La pelea ¿no? La briga de las sementes de la paixión con la erosión genética pienso que voy traducir porque es mucho portugués La semilla simboliza el nacimiento de la vida no portugués Dela se escreve la historia y se hace comida Sem sementes nada feito no existe a lida Ela sim posso decir fue un grande descubrimiento cuando la mujer descubrió la germinação en un momento se tornaron alma gêmea no espalhou sol al vento a tribo puede ficar en un solo local a vontade es verdad aprendeu seleccionar mejorar la capacidad de las sementes y el campo a poco muy extenso se 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 a tribo viraba escrava da outra tribo mais forte veio a indústria desenvolvimento e a semente da morte eis agora de um só dono pois ele tinha patente para adquirir se compra e depois rouba mente porém a maioria camponesa escondeu sua semente e a semente da vida passava por geração era de pai para filho passava de mão em mão saber da avó da mãe saúde e alimentação a lei e os governantes deram lei de abandono pois o crédito só valia somente para o grande dono aquele que a patente tirava o nosso sono e para ver se tem fim espalharam gás venenoso os que usavam em guerras com fedor horroroso e contaminaram a vida porque eram poderosos e a semente da vida e o povo da resistência recorreram aos saberes dos pais da sua ciência para cuidar diferente e cuidar com consciência era casca de laranja era cera de abelha cinza de fogueira só não usar veneno formaram a nova tribo sua associação com os bancos de sementes as casas de sementes as sementes da paixão vivem um vem um ensina o outro a não ter contaminação e quem ouvia a notícia desistia do veneno ficava grande com outros sozinho era pequeno não só com a sua força não só com seu terreno mas o grande dominava a lei também o estado mas a semente crioula precisa ser resistente buscando se inventar com corpo alma e mente mostrando toda a verdade que ela é que é semente e junta cada família junta cada guardião vai a outros camponeses que moram na região se protegendo do mal a força faz a união eusébio cavalcante poeta grande liderança grande animador do violão com quem a gente sempre aprende com quem sempre aprendemos em seu território graças por escutar a nossa poesia moitas graças moni moitas graças carlos 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 rodríguez que se tuvo que retirar e graças a todos quienes todos e todas que se han sumado digamos para este conversatorio graças 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 a ma Jahr graças 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 graças